Bien, señoras, señores, vamos a escuchar a continuación la palabra del señor Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, doctor Álvaro García Llinera, quien pronunciará la conferencia del Estado Aparente al Estado Integral. Muy buenos días a todos ustedes. Permítanme saludar y agradecer emotivamente a nuestra querida rectora de la Universidad Nacional de Córdoba, la vice-rectora, a nuestra embajadora de Bolivia, acá en Argentina, a cada uno de los rectores y rectoras que vienen de las distintas universidades de Argentina y de América Latina. Aquí mi rectora también de la Universidad Mayor de San Andrés, que es mi jefa, en verdad. Saludo también muy respetuoso a los profesores, a las profesoras, a los académicos, decanos, a cada uno de los estudiantes que están aquí presentes y en particular a mis hermanos bolivianos que se han hecho presentes en este momento, en esta universidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero, en principio, agradecer enormemente a la rectora, a cada uno de los académicos que han tomado la decisión de otorgarme esta honrosa designación. Muchas gracias, señora rectora, muchísimas gracias, señora rectora. Me siento muy emocionado, primero por estar aquí en Córdoba. No conocía Córdoba. Gracias por permitirme venir a conocer, aunque en unas sobritas, esta hermosa ciudad. Gracias por estar en esta universidad que tanto le ha dado a América Latina, cuna de la revolución, de principios del siglo XX. La huella que dejó Córdoba aún sigue vigente en gran parte de las universidades latinoamericanas. Y además es la universidad que ha recibido a mi presidente. Triple honor para mí estar en este lugar, estimada rectora. Muchísimas gracias por esa premiación que la recibo a nombre del pueblo de Bolivia, a nombre de la gente sencilla, de ese pueblo tan luchador, tan trabajador, tan esforzado, que ha levantado cabeza y que camina ahora con dignidad frente al mundo y frente a la historia. A nombre de ellos, les agradezco. Cuando me preguntaban cuál podría ser el título de la charla que podía yo venir a brindar acá con ustedes en este momento tan especial. Propuse el concepto, el título de la charla en torno al Estado, porque hoy por hoy representa una de mis obsesiones, no sólo académicas, siempre tuve una preocupación en torno al Estado, pero desde el lado de los movimientos sociales, sino ahora también porque estoy en el Estado, provisionalmente, eventualmente estoy dentro del Estado, soy un funcionario público más y tengo que esforzarme por saber lo que estoy haciendo, dónde estoy caminando e intentar utilizar mi experiencia temporal en función del Estado, para escudriñar, para brindar elementos que ayuden a entender una institucionalidad presente, a veces de mala manera, a veces de buena manera, en la historia de los pueblos del mundo, en la historia de América Latina y en la historia en particular de mi país. Aunque vaya a ser uso de algunas categorías académicas y de algunos autores que los leemos en la universidad, si estudiamos filosofía o estudiamos sociología o ciencias políticas, mi interés es contribuir desde donde estoy, ubicarme, soy un funcionario público, conozco ciertas cosas, estoy en medio de una trama de relaciones y cómo eso puede ayudar para develar el funcionamiento de esta institución en función de la sociedad, en función del potenciamiento de la sociedad. Mi acercamiento al Estado, aunque lo haga con herramientas académicas, está basado y orientado con una intencionalidad clara. La sociedad, el potenciamiento de sus capacidades organizativas, organizativas, administrativas, regulatorias, económicas. Y está claro que no solamente fue una obsesión, es una obsesión mía el tema del Estado, sino de muchos autores hacia atrás. Me agarro de una frase de Hegel, reveladora, que al comenzar un capítulo de su libro, introduce la preocupación, la mirada en torno al misterio del Estado. El misterio del Estado. Hay algo de misterioso en el Estado. No solamente, no por el hecho de que es una institucionalidad de mandos, de jerarquías, de normas, sino fundamentalmente porque al interior del Estado se da una conversión, que Hegel la califica de misteriosa, de los intereses particulares en intereses generales. Esta conversión de lo particular en lo general, de lo individual en lo colectivo, tiene en la máquina estatal un escenario privilegiado, no el único, pero un escenario privilegiado de realización. Y a esta realización Hegel le llama el misterio, el misterio del Estado. No voy a regresar a los autores clásicos del medioevo, de la Roma o la Grecia clásica, prefiero detenerme los autores más contemporáneos de la modernidad, los contractaluistas, por que a su modo van introduciendo, que a su modo van introduciendo un conjunto de elementos que ayudan a armar el conjunto de categorías en torno a esta entidad altamente misteriosa llamada Estado. No se olviden que también Marx va a calificar de la misma manera o parecida a la mercancía. Tiene un subtítulo de cómo la mercancía se convierte en una entidad altamente misteriosa. Hegel, cien años atrás, había calificado al Estado como un misterio. Es Hobbes, quien al tiempo de retratar al Estado como ese gran leviatán, ese gran poder omnipresente, que es el lugar donde la conflictividad natural entre las personas encuentra un punto de atemperamiento y de contención. Llama al Estado como la unidad de todos en una y una misma persona. Claro, él explicará que uno le entrega, el Estado se construye al momento en que una persona acepta entregar la capacidad de mando, de gobierno, en tanto el resto de las personas también van a entregar a esa misma capacidad de mando. De ahí la lógica contractual. Pero no me preocupa tanto la lógica contractual como esta idea que hace, que refiere Hobbes del Estado como el lugar de la unidad de todos en una misma persona o en un mismo colectivo de personas. En la misma corriente contractualista, Luke va a introducir el concepto también del acuerdo, del acuerdo entre personas con la particularidad de que ese acuerdo, ese contrato que hacen las personas va a estar basado en la garantía de la propiedad privada que esas personas poseen. Sin embargo, Rousseau es el que más me llama la atención cuando a partir de esta lógica contractual introduce la categoría de la voluntad general. El Estado como voluntad general. Hobbes, el Estado como la unidad. Hegel, que retoma y a la vez intenta superar estas interpretaciones al tiempo de calificar al Estado como un misterio, va, digamos así, justificar la presencia y la formación del Estado a partir de la preservación de la unidad de la sociedad civil. Es en el Estado donde la sociedad civil encuentra por fin su unidad. Habida cuenta que en la sociedad civil, las personas y las corporaciones de su tiempo se diferenciaban por sus intereses materiales, por sus preocupaciones, por sus derechos y por su propia estructura propietaria. Unidad de todos en la misma persona, voluntad general, preservación de la unidad y un colectivo, según CAMP. Cada una de estas lecturas van acercando hacia el Estado en torno a la preocupación como es de que personas que viven en un territorio, puede ser Argentina, puede ser Francia, puede ser Bolivia, puede ser Brasil, puede ser Estados Unidos, personas tan diversas que tienen experiencias personales diversas, que tienen trabajos diversos, que tienen propiedades personales diversas, niveles educativos diversos. ¿Cómo es posible que esas personas, que son singulares cada una, diferentes unas de las otras, ¿cómo es que se gobierna y se mantiene la unidad de ese colectivo? ¿Qué es lo que mantiene unido a personas de distintas regiones, de distintas clases sociales, de distintas experiencias, dentro de un país? La clave de todos estos autores es la unidad. Esta diversidad de personas, esta diversidad de regiones, esta diversidad de oficios, esta diversidad de propiedades, esta diversidad de experiencias, logran un régimen de unidad. A ese régimen de unidad, es lo que van a llamar el Estado. Pero no se trata de un tipo de unidad cualquiera. Las iglesias también, forman un tipo de unidad, de carácter espiritual. A veces las iglesias devienen, en ideología del Estado, pero las iglesias no son Estado, a excepción del Vaticano. La preocupación es cómo se logra este nivel de unidad, no solamente en el ámbito espiritual, que ayuda a la reconstrucción de unidad, sino en el ámbito de la vida pública, de la vida política, de las civitas. El debate en el siglo XVIII, luego XIX hasta el XX, será que quienes logran ser unificados, únicamente inicialmente, serán los hombres, los hombres que tienen propiedad. Luego, gradualmente y bajo sospecha, las mujeres. Luego, gradualmente y bajo sospecha, vigilancia y control a los jóvenes. Y al final, luego, bajo vigilancia, sospecha, los indios, en el caso de América Latina. En ese orden. Así se fue construyendo en América Latina la construcción de los Estados republicanos. Con el tiempo, todo el pueblo. Pero, ¿qué es, o dónde radica la unidad sustancial? ¿Dónde radica lo que une, lo que aglutina, lo que cohesiona, lo que da lugar a esta voluntad general russoniana? Creo que los mismos autores, en sus reflexiones, dan los elementos claves de su entendimiento de la función y la génesis del Estado. Unidad, más voluntad general, lo universal. Es decir, la primera reflexión que nos dan estos autores es que se construye la unidad de una sociedad diversa en torno a la formación del concepto práctico de lo universal. En el fondo, y es una categoría que luego la voy a usar hasta el final de la charla, en el Estado encontramos la formación de una forma viva, de una forma práctica de lo universal. Pero, ¿cuáles son los componentes de este universal? De esto que, aparentemente, está en todos a pesar de nuestras diferencias. Podemos vivir en el campo o en la ciudad, pero tenemos algo en común. Podemos ser empresarios o podemos ser obreros, pero tenemos algo en común. Podemos ser de una región distinta a otra región y nunca conocernos, pero tenemos algo en común. ¿Cuál es este contenido de lo universal que permite unidad, igualación y constitución de la voluntad general? Al menos tres cosas. Dejo de lado los autores y ya me pongo a ver la historia de las democracias contemporáneas y de la formación de los Estados contemporáneos. ¿Cómo se ha ido construyendo esta unidad en torno a la universalidad? Esta unidad en torno a algo que es común a todos y que permite el funcionamiento de la lógica estatal en las sociedades modernas. la unidad dada por el voto no importa de dónde seas, no importa qué profesión tienes, pero tienes tu derecho a voto. No importa cuánto ganes, no importa cuánto tengas tu propiedad, pero tienes derechos políticos. no importa cuál sea tu formación académica, pero tienes igualdad jurídica. Es decir, en cierta manera el Estado moderno ha ido consolidándose, expandiéndose, redondeándose, produciéndose a medida de que va construyendo esta lógica de unidad en torno a la igualdad jurídica, básicamente desde el siglo XVIII, en torno a los derechos políticos, básicamente en el siglo XIX y principios del siglo XX, y en torno al voto universal que es una conquista desde mediados del siglo XX para adelante. El segundo eje de la construcción de la universalidad es la llamada voluntad general que la tiene el Estado o que al menos simula va a tenerlo. Esa va a ser la crítica de Marx. Es para todos, supuestamente todos toman las decisiones mediante democracia representativa y por último se toma para beneficiar a todos. Por último, los componentes de la universalidad no pueden dejar de lado el tema de la coerción que ya lo visibilizó Hobbes cuando sobreponía al interés individual la posibilidad de que el Estado, el Leviatán, tuviera que tomar medidas de fuerza para disciplinar a los que no estuvieran de acuerdo con esa lógica contractual que atenuara la conflictividad y la guerra de todos contra todos. Unidad, voluntad general, coerción legítima, voto universal, derechos políticos, igualdad jurídica, decisión que abarca a todos, decisión tomada por todos, decisiones que toman a todos, vendrían a ser entonces los componentes objetivos de la construcción moderna de la universalidad estatal. Pero aquí hay un punto de quiebre. Marx. Marx dice evidentemente evidentemente el Estado es una forma de comunidad. Es una forma de un yo colectivo para recoger las palabras de Kant. Pero Marx dice es un yo colectivo falseado. Marx dice es una comunidad ilusoria. Es un texto hermosísimo de 1844 en esos famosos manuscritos. De 1844 cuando está Marx debatiendo con la filosofía del Estado del Derecho de Hegel introduce esta categoría en su manera de abordar a Hegel y de criticarlo a Hegel. Es una comunidad del Estado. pero es una comunidad ilusoria. Luego voy a trabajar este concepto de la comunidad ilusoria. Siguiendo a Marx pero desde otro enfoque Bebel introducirá la categoría del monopolio. Marx ya había hablado del concepto del Estado como ese pequeño grupo que administra los negocios en las sociedades capitalistas modernas el pequeño grupo que administra los negocios generales de los capitalistas hablando de una concentración de decisiones. Bebel va a clarificar esto mediante el concepto de el Estado como una corporación que logra exitosamente la retención del monopolio de la coerción legítima. y en esa lectura recogiendo la parte de la legitimidad y del monopolio en sus textos desde los años 60 hasta que murió el profesor Pierre Bourdieu introduce el concepto de el monopolio de lo universal el Estado como monopolio de lo universal que es donde quiero detener desde Hobbes que va construyendo la idea de la unidad y la diversidad de la voluntad general y lo universal hasta el monopolio de esta el Estado como la institución que organiza el monopolio de lo universal en las sociedades contemporáneas. que podemos resumir a partir de la crítica marxista a los contractalistas y a Hegel que el Estado es una comunidad y eso nunca podemos perder de vista y lo pongo desde impulsión como gobierno el Estado es una comunidad en cierta manera el Estado no puede dejar de funcionar como comunidad no puede dejar de funcionar como el lugar donde se toman decisiones para todos el lugar donde se está precautelando el bienestar de todos donde el individuo o el interés individual y el interés corporativo local regional o sindical tiene la obligación de volverse comunidad política integral lo vivimos a diario con el presidente Evo unos compañeros que en el año 2003 se sublevan en el alto y no piden que el gas y el petróleo que se produce en una región más larga llegue al alto lo que piden esos salteños que se hacen matar defendiendo el gas dice que ese gas sea para todos momento de universalidad que no se venda a Chile que no se venda a Estados Unidos que el gas sea de nosotros que sea para los bolivianos que se nacionalice momento de universalidad y lo que hace el presidente Evo cuando llega al gobierno es nacionalizar el gas y el petróleo momento de universalidad y base de su legitimidad y de su continuidad pero también hay los momentos no universales de la acción colectiva cuando por ejemplo un sindicato nos dice compañero queremos que las reservas internacionales que son de todos sirvan para mi aumento de salario como gredio tiene derecho pero también tiene derecho el resto y si yo agarro las reservas internacionales y lo convierto en salario para los médicos y que hago con el salario de los mineros y que hago con el salario de los profesores y que hago con el salario de los académicos y que hago con el salario de los de los de los que trabajan en los oficios municipales momento de corporativismo y entonces el Estado nosotros como funcionarios del Estado lidiando entre satisfacer un interés corporativo local o un interés general no es que los gobernantes no actúan corporativamente lo hicieron cuando en Bolivia por ejemplo se privatizó el gas el petróleo las telecomunicaciones la energía eléctrica no actuaban como cuerpo universal sino actuaban como cuerpo privado porque al privatizar un recurso público lo que estaba haciendo uno era convertir lo universal lo que es de todos lo estaba convirtiendo en lo que es de pocos en lo que es de unos de un pequeño gremio en este caso las transnacionales y cuando viene el presidente Evo y revierte eso y convierte lo que había sido expropiado por las transnacionales en propiedad del Estado lo que hace es reivindicar lo universal frente a lo privado a lo corporativo y a lo local el Estado entonces es pues una comunidad es un lugar de igualación es un lugar donde se disuelve lo individual en una comunidad política general y donde se tiene que pensar se debe pensar no siempre sucede eso y ahí vamos a introducir el concepto de Estado aparente pues la definición clásica del Estado el Estado debería ser el lugar donde se piense y se actúa para todos lugar de igualación de todos lugar donde se piense y se actúa para todos y lugar donde lo individual se disuelve en la comunidad en el colectivo en el común en ese sentido el Estado es una comunidad pero también dice Marx es una comunidad ilusoria si nos quedamos solamente con comunidad corremos el riesgo de absolutizar de absolutizar el Estado y dejar de ver que el Estado es monopolio es concentración si dejamos de lado que el Estado es comunidad y solamente es ilusorio entonces corremos de ahí salen todas las lecturas en torno a la política por fuera del Estado la política individual un poco el anarquismo es eso dejar de lado el Estado renunciar al Estado y buscar vías alternativas dentro de la sociedad civil para llevar adelante transformaciones pero dejando de lado que hay un momento de comunidad real histórica y material construida no solamente en las instituciones no solamente en los derechos en los servicios sino también construida en la mentalidad sedimentada y en los hábitos sedimentados en la gente de ahí que la definición marxista es muy precisa es una comunidad pero nunca olvides de que es una comunidad ilusoria no es que no es comunidad sino que es una comunidad ilusoria quizás la definición en el alemán es invertida ¿qué está significando de que es una comunidad ilusoria que piensa y actúa por todos pero en unos más que en otros que piensa y actúa o toma decisiones por todos pero donde unos tienen más capacidad de decisión que otros que toman decisiones para beneficiar a todos pero donde unos tienen más beneficio que otros es una comunidad ilusoria es una comunidad a medias es una comunidad fallida pero es comunidad este es nuestro dilema como marxistas que participamos en procesos revolucionarios desde tiempos de lini hay que abolir el estado pero necesitamos también el estado o en la lucha sindical hay que dejar de lado el estado porque es una maquinaria opresora pero también el estado nos garantiza los derechos y si no lo utiliza el sindicalista no lo utiliza la comunidad no lo utiliza la universidad lo va a utilizar la inversión extranjera lo va a utilizar el empresario extranjero o lo va a utilizar los empresarios es un dilema práctico es un dilema cotidiano los autores lo trabajan con sus tecnologías filosóficas bien bonitas pero en la vida diaria es un dilema pero esas esas filosofías nos alumbra porque nos ayuda a resumir en palabritas angustias cotidianas experiencias cotidianas que a veces no las sabemos explicar y que una palabra del filósofo o del sociólogo o del politólogo te la resume y te revela cosas que has vivido pero que no has comprendido esa es mi manera de acercarme a los libros no como el lugar de la realidad sino como el lugar de las revelaciones de cosas que uno las vive las siente y que a veces no encuentra como explicarlas y una categoría del libro una reflexión del autor te permite ahora sí pues sí así había sido y sobre eso el siguiente paso es que es un tema práctico de andar el estado es un momento de construcción de lo universal pero es un universal monopolizado por pocos esa es para mi la clave del misterio hegeliano del estado el estado no puede funcionar sin el ámbito de lo universal de los derechos de las garantías de las distribuciones universales de las igualaciones universales pero lo hace a partir de la acción de pocos de un monopolio de pocos que tienen que tener la habilidad y en eso va a radicar la hegemonía ahí nos ayuda Gramsci la habilidad de convertir la decisión de pocos en un en una decisión de muchos y eso es lo que Gramsci llamaba la capacidad de dirección de una de un bloque social sobre el resto una clase domina no porque aplasta al otro y la margina una clase domina porque es capaz de tomar decisiones ellas que satisfacen parcialmente las necesidades de otras clases que no son ella misma es decir es dirección no es solamente imposición este misterio del estado hegeliano desde mi punto de vista radicaría en esto como lo universal se toma a partir de lo particular el estado es una relación entonces paradojal el estado es lo general pero desde la vigencia de lo particular el estado es la construcción de lo universal pero desde el monopolio de pocos el estado es unidad pero desde la división el estado es una relación paradojal la más cotidiana que tenemos en la vida y en eso radica su misterio y en eso radica la construcción la consolidación o la debilidad de los estados contemporáneos modernos ¿cómo superar esta ilusión? ¿cómo superar esta ilusión donde personas diferentes se unifican? ¿cómo superar esta ilusión donde unos pocos toman decisiones por los demás mostrando que son decisiones de todos? ¿cómo se construye pues comunismo? ¿cómo se construye comunitarismo universal? si ustedes quieren y ahí rescato un concepto de Gramsci este filósofo marxista italiano de mediados del siglo principios de mediados del siglo XX que introduce una categoría que es el estado integral el concepto de estado integral le leo el concepto de estado integral en Gramsci el elemento estado coerción estado guión coerción dice Gramsci se puede imaginar extinguible a medida que se reafirman elementos de sociedad de sociedad regulada o estado ético o sociedad civil es una fórmula medio crítica la que nos da Gramsci intento traducirlo al uso contemporáneo el estado integral sería el momento en que la sociedad absorbe las funciones unificadoras del estado y en que el estado va transfiriendo a la sociedad funciones de gobierno el estado deja gradualmente el monopolio de la coerción y va igualando material y realmente a la sociedad el concepto de estado integral Gramsciano nos permite observar o salir de esta disyuntiva si me meto al estado soy reformista si me alejo del estado soy impotente y testimonial que es un poco la disyuntiva entre marxistas y anarquistas si te metes al estado eres un reformista porque estás dentro de la marxinaria del estado que te ha absorbido si te alejas del estado lo que haces es testimonio de tu pequeña colectividad aislada que se dedica a pensar bien en las tardes en los sábados pero que no incluye en el resto de la sociedad quieres eficacia estás sin el estado pero te puede comer el estado te esfuerces sales del estado pierdes eficacia pero mantienes pureza una disyuntiva que la vivimos los compañeros que queremos cambiar el mundo de una u otra manera el concepto de estado integral me ayuda para salir de esta disyuntiva así como el concepto de marx comunidad ilusoria ayuda a entender la doble dimensionalidad del estado como conjunto de derechos pero como conjunto de monopolios como construcción de lo universal pero construcción de lo universal a partir de monopolios y de núcleos el estado integral te permite salir de la disyuntiva de por fuera del estado o dentro del estado esta es la sociedad que se construye poder eso está clarísimo pero no es aislándote del estado que se consolide ese poder porque en el que en el cabo el estado es un momento de la sociedad definición gramsciana el estado no es algo que está fuera de la sociedad el estado es una síntesis invertida del orden social tú no puedes renunciar al estado porque si renuncias al estado estás renunciando a la propia sociedad de la que el estado es una imagen invertida pero tienes que tomar en cuenta permanentemente que ese estado síntesis invertida y enajenada de la sociedad es enajenada es ilusoria y tiene que ser transformada desde la propia sociedad uno no puede optar o sociedad o estado es una unidad y si optas por la sociedad tienes que optar transformando el estado y si transformas el estado tienes que optar que esa transformación es porque la sociedad se reapropia de la función estatal si te quedas como un funcionario del estado puede ser un buen gobierno pero ya no estás en la revolución si te quedas solamente desde el lado de la sociedad sin transformar el poder del estado puede ser un buen teórico académico y agitador de café pero no has transformado el estado ¿cómo veo esta dinámica en Bolivia? estado integral aquí quiero recoger otra categoría de un sociólogo boliviano maestro de muchos de los bolivianos René Zabaleta sociólogo que vivió en el exilio murió hace muchos años hace más de 30 años introdujo un concepto hermosísimo en esta misma lectura de cómo se construye y se forma el estado el concepto de estado aparente que es distinto del concepto de comunidad ilusoria Marx está hablando del concepto en términos del concepto moderno de estado democrático es comunidad pero ilusoria nunca te olvides porque no somos iguales y porque hay monopolios Zabaleta introduce otro concepto más aplicado para la realidad de Bolivia y quizás de algunos otros países de América Latina que es el concepto de comunidad estado aparente ¿a qué le llama Zabaleta estado aparente? aquel estado que ha renunciado a la universalidad aquel estado que ha renunciado a la construcción de la unidad y que deliberadamente ha asumido que solamente va a representar a unos va a organizar a unos va a beneficiar a unos dejando de lado a otros en contra de otros frente a otros estado aparente en el caso de Bolivia podemos hablar de la existencia pre Evo Morales previo a los tiempos de Evo Morales del presidente Evo Morales de este estado aparente en una sociedad boliviana donde el 60% de los bolivianos son indígenas el estado boliviano sus normas sus jerarquías sus representaciones sus funcionarios sus autoridades su discurso estaba organizado como contención es decir como resistencia es decir como casamata es decir como feudo encerrado bajo unas gigantescas paredes frente al asedio frente a los indígenas en una sociedad donde los indígenas siempre fueron mayoría nunca hubo indígenas gobernando Bolivia ¿cómo es eso? ni en presidencia ni en vicepresidencia ni en ministerios ni en cortes supremas ni en gobernaciones ni en municipios ni en prefecturas ni en ministerios en ningún lugar es más el estado desde la formación en 1825 el estado republicano se había formado en guerra contra los indígenas en asedio permanente a los indígenas y la mentalidad estatal era el del cerco y de cómo derrotar el cerco de los indígenas que se vinculaban con el estado bajo la lógica de la guerra o el silencio hasta otro momento de guerra silencio otro momento de guerra y no bajo la lógica de la presencia y de la incorporación eso se rompe con Evo Morales con Evo Morales tenemos un presidente indígena un canciller unos ministros unas asambleístas tenemos miembros de la corte suprema tenemos el mundo indígena y rompiendo en el estado rompiendo esta lógica de estado aparente si llamamos a estado aparente a la acción deliberada de los gobernantes y de su institucionalidad de crear un aparte social Sudáfrica antes de Nelson Mandela era un ejemplo de estado aparente un estado de pocos donde los derechos lo universal la unidad era de unos cuantos y el resto son simplemente estorbos de la convivencia y de la civilidad construida en cuatro paredes Bolivia es un ejemplo fue un ejemplo hasta 2005 de estado aparente un estado construido en contra de lo indígena en contra de la indianidad en contra de la cultura y en contra de la mayoría de los pueblos indígenas pero no solamente por eso fue un estado aparente en el sentido sabadeciano sino por otros dos motivos más si hacemos caso a Hobbes a Hegel y a Kant el estado tiene que unificar a todos de distintas clases y de distintos lugares y de distintas procedencias pero que pasa con un estado pasa con un estado en el que el poder se concentra en una región y el resto de las regiones son dejadas de lado donde el poder se centraliza y no hay desconcentración territorial del poder donde el estado se centraliza en una o en dos ciudades y el resto del campo y de las regiones queda bajo el mando del patrón del hacendado que se asume el mismo como estado como estado patrimonial tiene una forma entonces también de estado aparente bajo la forma de centralización territorial del poder y abandono territorial de las decisiones es el caso de Bolivia también cuando Bolivia perdió el pacífico y cuando Bolivia perdió el acre en el norte de Bolivia zona amazónica Bolivia era básicamente un país amazónico más que andino dos terceras partes de Bolivia eran amazónicas cuando perdimos en el caso del acre para llegar hasta el acre los soldados que partieron de la paz tardaron un año ¿qué clase de estado es ese que para defender su territorio tarda un año? estado aparente porque todo estaba concentrado en sucre o en la paz y el resto de la territorialidad no era territorialidad estatal era de quien sea del hacendado del extranjero del gomero del sirringuero los que extrae la goma o la castrea pero no era soberanía estatal buena parte de la amazonía de nuestro país de nuestro país todavía es muy dificultosa llegar puede llegar nomás en avioneta porque no hay carreteras aún en el siglo XXI es una cosa que gradualmente vamos superando pero les doy una imagen de esta idea del estado aparente bajo la bajo bajo la lógica de lo territorial sería esta un estado que ha abandonado a la soberanía de su territorio y que ha concentrado los derechos las tomas de decisiones y los beneficios colectivos en un par de lugares centralizados al margen del resto de la territorialidad que supuestamente le pertenece al estado estado aparente pero hay una tercera dimensión de la apariencia estatal a partir no solamente de la presencia del indígena sino de la presencia de otra lógica civilizatoria que marca lo indígena lo indígena en mi país y en muchos países donde todavía hay presencia indígena no solamente es población que porta una cultura un otro idioma un otro baile un otro color de piel que hay en América Latina en todas partes lo indígena también es una manera de organizar el mundo una manera de organizar las fuerzas productivas técnicas y asociativas una manera de organizar la forma política el sistema de autoridad y las formas de conocimiento y de producción es decir es una lógica civilizatoria que va más allá del idioma y de la piel que tiene que ver con la construcción material y simbólica del mundo y entonces en mi país tiempo atrás las autoridades las leyes los códigos eran una copia fiel de lo que se producía en París en Londres o en Nueva York a veces hasta la traducción en inglés venía porque no había un buen traductor teníamos unos excelentes códigos de justicia que copiaban exactamente los códigos napoleónicos teníamos unos excelentes sistemas de administración pública que querían copiar eficientemente la lógica administrativa inglesa o la alemana seguro que estaba de moda en el tiempo pero Bolivia no es Inglaterra no es Estados Unidos no es Francia no hablamos francés ni vivimos como franceses ni comemos como franceses ni nuestra organización territorial como Francia ni nuestra experiencia es de Francia ni hemos atravesado por la formación de la individualidad de Francia somos otra cosa pero las élites que gobernaban Bolivia siempre se reflejaban en algún europeo y lo que era suyo lo que era real era lo despreciable siempre veían a Bolivia como una especie de fábrica o hacienda para explotar pero la vida lo deseable lo imaginado lo valorable lo alcanzable lo imitable siempre se movía bajo mordes europeos o norteamericanos entonces nos creíamos muy liberales en una sociedad que no es liberal en una sociedad de fuerte presencia de comunidades indígenas de fuerte presencia de sindicatos obreros el liberalismo un individuo un voto el individuo por encima de lo común es apenas una construcción local más citadina y urbana cuando el resto es más colectivista más corporativa en el sentido moderno del término es decir más de cuerpos territoriales unificados donde nos ha producido la separación entre sociedad civil y sociedad política usando los conceptos de los contractualistas donde está funcionando ¿qué liberal tiene un sindicato del presidente Evo en el Chapar o de otro compañero en el altiplano donde el derecho individual a la tierra por ejemplo está subordinado al compromiso y a las responsabilidades del individuo con la comunidad y con el sindicato de tal manera que incluso la autoridad del sindicato está por encima del título de propiedad del Estado uno puede tener su título de propiedad del Estado pero si no cumple las funciones de autoridad de servicio comunal el título no sirve y se le puede quitar el título ¿de qué tipo de liberalismo se puede hablar ahí donde lo que prevalece no es el individuo aislado base de liberalismo sino lo que prevalece es el cuerpo el colectivo el común local como fuerza suprema de autoridad económica de autoridad política de autoridad judicial ¿de qué tipo de lógica romana del derecho se puede hablar en una comunidad agraria donde quien castiga o quien previene el delito no es el juez no es el fiscal sino es la asamblea de la comunidad y la autoridad de justicia que rotativamente se va eligiendo cada año en una comunidad es pues otra civilización que tiene sus vínculos no es una civilización separada con un cuchillo que tiene sus vínculos sus trasvases con la lógica moderna industriosa liberal urbana pero también tiene sus diferencias nosotros hacíamos leyes tomamos decisiones económicas hacíamos cálculos de inversión a partir de la lógica moderna liberal industriosa que solamente abarca el 30% de la población de Bolivia y el 70% que se mueve bajo otras lógicas de organizar la economía de organizar la vida de organizar la justicia de organizar el entendimiento de lo político la victoria del presidente Evo por ejemplo en lugares del campo uno ya la sabe 15 días o un mes antes no por las encuestas porque el sindicato ya ha decidido que va a votar por Evo Morales en una asamblea y si uno va registrando ya sabe un mes quién va a ganar si va a estar los votos divididos o va a ser un triunfo de alguien no es el voto individual que hacemos nosotros en nuestra casa conversamos con la señora y luego vamos a depuestar nuestro voto así vivimos buena parte nosotros en Bolivia también una parte los bolivianos vivimos así pero otra parte importante los bolivianos no toman esas decisiones como un hecho ético individual sino como un hecho corporativo comunal y esa es una lógica de lo político una lógica de la autoridad una estructura política de movimiento si uno tiene un estado que se imagina liberal moderno industrioso frente a una sociedad que solamente un pedazo es liberal moderno y industrioso pero otro pedazo es comunitario sindical asambleístico si el estado no reconoce esa diversidad es un estado aparente y eso es lo que era Bolivia un estado aparente no solamente porque marginaba a los pueblos indígenas no solamente porque centralizaba el poder territorial dejando vacío el resto del territorio sino porque también desconocían sus funcionamientos orgánicos institucionales estas otras lógicas organizativas de la justicia de la política y de la economía que no son liberales que no son modernas ni premodernas son simplemente otras estado aparente en buena parte la crisis que ha vivido Bolivia entre el año 2000 hasta el año 2005 tiene que ver con el afloramiento de esta inconsistencia del estado aparente de esta debilidad del estado aparente porque quienes emergen en la palestra política son los que no estaban en el estado los indígenas quienes se hacen presentes con una reivindicación territorial son las regiones que no eran tomadas en cuenta por el centralismo quienes emergen con sus prácticas y hábitos organizativos son esas estructuras comunales sindicales agrarias y urbanas que no habían sido reconocidas en el funcionamiento orgánico del estado sublevaciones casi guerras civiles enfrentamientos golpes de estado o cinco presidentes en cinco años crisis estatal el estado plurinacional es el intento es el esfuerzo es el intelecto colectivo boliviano que ha buscado resolver estas inconsistencias estos desencuentros entre estado aparente y sociedad diversa entre sociedad multicultural plurinacional y estado monocultural mononacional entre estado monoorganizativo y una sociedad pluriorganizativa o pluricivilizatoria la plurinacionalidad tiene entonces esas dos vertientes como devenir no solamente el reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística de Bolivia tenemos 36 seis naciones 32 idiomas construcción de pluriculturalidad en el sistema educativo en la administración pública en la universidad en las fuerzas armadas en la policía en los textos en la narrativa histórica sino también somos una sociedad pluricivilizatoria es decir que tiene lógicas distintas de organizar la economía la política y la justicia y la justicia entonces de ahí en el estado plurinacional la existencia por ejemplo de dos jurisdicciones en el ámbito de la justicia la justicia ordinaria la del fiscal la del juez la de la apelación y la justicia indígena originaria campesina que tiene nivel constitucional de resolución de controversias locales y hay una ley para resolver cuando se entrecruzan yo que no soy de la comunidad voy a una comunidad y cometo un delito ¿quién me juzga? ¿la comunidad o la justicia ordinaria? se requiere deslindar o establecer responsabilidades ley de deslinde jurisdiccional se le llama a ese mecanismo de definir la prevalencia de órdenes jurídicos cuando los sujetos que pertenecen a una estructura societal se entrecruzan con otra estructura societal o en el ámbito del sistema político tenemos la democracia representativa que todos aplicamos un hombre un voto una mujer un voto pero también tenemos formas de democracia comunitaria en los ámbitos de los niveles departamentales que sería aquí provincial la provincia elegimos a una parte de las autoridades por voto individual secreto en un ánfora y a otra parte de nuestros asambleístas departamentales los eligen los pueblos en asamblea es el pueblo que en asamblea elige y ese señor se convierte en diputado de la provincia digamoslo así es decir es el reconocimiento institucional de otra lógica política que no es la representativa que es la lógica comunitaria como parte del ordenamiento del estado en la economía el reconocimiento de que hay propiedad privada hay propiedad estatal hay propiedad comunal y hay estructuras de economía comunal débiles locales fuertes que tienen que ser reconocidas viabilizadas potenciadas por el estado ¿cómo cerramos toda esta dinámica y movimiento complicada de idas y de venidas en torno al concepto de estado integral el horizonte por la que los revolucionarios nos movemos en la vida la esperanza la esperanza del devenir del estado aparente se ha construido no diríamos todavía un estado integral se ha construido un estado plurinacional que ha reconocido la diversidad de las instituciones la diversidad de las culturas la diversidad de las civilizaciones y de las regiones y está construyendo un sentido de universal un sentido de unidad integral muy bien primer paso usando la vieja tecnología el estado de transición si ustedes quieren el programa de transición pero ¿qué es lo que nos hemos propuesto como meta como horizonte a mediano y a corto plazo? ¿cómo ir diluyendo las responsabilidades administrativas del estado que son monopolio que son monopolio en la estructura social? esa es la clave de todo ahí radica todo porque el estado puede ser fuerte que hoy es fuerte hoy el estado con la nacionalización con las reformas con la nueva constitución es un estado fuerte es un estado que ha logrado articular la región que ha logrado sintetizar las estructuras colectivas que está liderizado por los indígenas es un estado en el sentido fuerte del término pero ¿cuál es el horizonte? ¿cómo se van disolviendo las funciones administrativas del estado en la propia sociedad y cómo la sociedad va copando va absorbiendo las funciones del propio estado cómo el estado se va disolviendo y cómo la sociedad va absorbiendo disolución y absorción no es fácil y no es solamente un tema de voluntad lo que sí está claro que la propiedad estatal la propiedad estatal hoy fuerte en Bolivia cerca del 40% del producto interno bruto lo maneja el estado es solamente un momento de transición no es en la propiedad estatal donde se resuelve el tema del socialismo el tema del comunitarismo ayuda porque ayuda a construir comunidad antes estaba en manos de los extranjeros en manos del estado antes iba a parar a un banco extranjero los recursos ahora para en manos de los niños en manos de los ancianos en manos de los trabajadores es un gran avance pero cómo hacemos para que de esa propiedad estatal como una comunidad pero ilusoria pase a una comunidad real cómo hacemos que esos recursos públicos esa res pública no solamente sea grande sino que esos recursos públicos no solamente se distribuyan sino que esos recursos públicos sean administrados y gestionados directamente por la propia sociedad esa es la tarea pendiente no es fácil no es fácil porque la experiencia nos muestra que a veces las propias organizaciones sociales tienen momentos de universalidad y entonces piensan por todos y toman una decisión en función de todos pero hay momentos en que las propias organizaciones sociales piensan solo en sí mismas ¿cómo hacer que las organizaciones sociales el sindicato el grupo de barrio el gremio el grupo de trabajadores de petróleo o de minería la comunidad indígena la comunidad de jóvenes encuentre la satisfacción de su vida y de sus necesidades satisfaciendo las necesidades de los restos creo que en eso radicaba la gran pregunta en torno a la construcción del estado integral o de la disolución del estado según Marx que no es solamente un tema de conciencia porque uno podría decir oye Álvaro eso se puede resolver mediante la introducción de conciencia universalista comunitaria socialista es un tema de conciencia pero no es solamente un tema de conciencia es un tema también de materialidad en el sentido marxista del término ¿cómo vas construyendo desde abajo relaciones de igualdad material entre las personas? ¿y cómo vas construyendo desde abajo relaciones de producción interconectada entre las personas? lo intenté vamos a resumir el anterior sábado cuando estuvimos con los compañeros de la Federación del Trópico en la construcción del poder económico de las organizaciones creemos nosotros allí en Bolivia que la clave entre pasar del estado aparente al estado plurinacional y del estado plurinacional al estado integral en el sentido fuerte del término radica en cómo las organizaciones sociales van absorbiendo gradualmente de funciones de monopolio estatal y cómo la estructura económica material de la sociedad sindicatos gremios federaciones de maestros de estudiantes de vecinos de pobladores van construyendo un tipo de poder económico de actividad económica interconectada que vaya formando redes cada vez más amplias de universalidad económica entre ellos paralela complementaria y apoyada por el estado en otras palabras nuestra preocupación ahora y nuestra obsesión es cómo construimos comunismo cómo construimos comunidad no solamente comunidad de ritos y comunidad de propiedad local sino comunidad como un hecho universal y está claro que la construcción de comunidad universal que es un hecho intelectual es un hecho organizativo es un hecho material práctico no va a ser suficiente hacerlo en una sola región cómo puede hacer Bolivia un pequeño país de 10 millones de habitantes para soportar y para erudir la presencia y el chantaje internacional de estados unidos como le hace para revertir el bloqueo de las cuentas financieras extranjeras de las cuentas Agent